Iniciamos aquí en la cabina para encender el master switch para ver el nivel de combustible por medio de la parte electrónica A la misma vez facilitamos bajando los flaps, cuidado la cabeza, bajando los flaps y volvemos a apagar su master Y luego procedemos para medir y drenar su combustible Aseguramos su puerta, comenzamos el drenaje de su tanque de combustible para ver si hay algún sistema de suciedad o agua Luego procedemos en el fuselaje para ver si hay algún dent o alguna frusión o algo flojo en su fuselaje Nos venimos a chequear los helicópteros en los elevadores El chequeo pasado nos ha llegado a vernos a la venta Nos ha llegado de arriba hacia abajo Nos seguimos acá en la parte del rampo del deducionado Nos ha llegado a vernos a chequear los helicópteros de comunicación Los helicópteros de las luces Y bueno, antiguo hacemos la medida de combustible Hay que vernos en el medio del metro Ya que es el medio del metro Que nos ayude a vernos a un helicóptero O sea, un helicóptero de nuestro metro O sea, un helicóptero de la venta Este es libre Y chequeamos el hoyo O sea, un helicóptero de un metro Y el alarma De un estol Venimos Aquí lo venimos Y nos ha llegado a vernos La cantidad de combustible que tenemos a bordo, una varilla que nos indica cada número por galón, procedemos, actualmente en esta ala izquierda tenemos 6 galones, aquí nos da una hora por vuelo. Vamos a dar un quebrado por la válvula en su alza, vamos a dar un pan más libre, y luego de que vamos a chequear nuestro safety, que debe ser un nivel de 6 cuartos, para un vuelo largo, un mínimo de 4 cuartos, estamos bien? Luego de ahí procedemos, cerrado, talladamente, procedemos a ordenar, cerrado, y ese sería el procedimiento más rápido para hacer un chequeo de un prevuelo.